Hola amigos, ¿cómo están? Soy Marco Durán para invitarlos el próximo jueves 26 de noviembre a las 10 y media de la mañana a mi clase maestra Diseños Melódicos en la Improvisación en el VI Festival de Jazz de la Facultad de Bellas Artes de la UAC. Ahí los espero. Muchas gracias. Estamos aquí con Marco Durán. Hola, buenos días a todos. Marco, buenos días, ¿cómo estás? Déjame fijar contigo la pantalla. Ya me enseñó el maestro Ismael a hacer esto, de fijar la pantalla. Pues damos la bienvenida a los maestros, a las maestras, los alumnos, las alumnas de la Facultad de Bellas Artes, todo el público que nos acompaña aquí en esta aventura virtual, en nuestro cuarto día. Y bueno, pues una breve reseña para ya dejar yo de hablar y más bien que hable Marco porque tiene mucho que platicarles y tiene mucho que compartir. Yo tengo la fortuna de conocer desde hace muchos años a Marco. Estudiamos juntos en el conservatorio. Él entró muy serio y muy formal a estudiar guitarra clásica y pues quería tocar todo. Parece que todo había enfocado hacia el concierto de Aranjuez y en algún momento, quién sabe qué sucedió, que algo pasó, que empezó a clavarse durísimo en el jazz. Y bueno, pues no perdió la otra habilidad, pero en realidad tiene un camino recorrido muy importante dentro del panorama del jazz. Marco, pues es un guitarrista consolidado en el medio. Que bueno, pues a la par de haber tocado con todos y que todos han tocado con él y además acompañó a un montón de artistas y un montón de situaciones. En la pedagogía él está muy metido. Además tiene Marco, tiene la virtud de que es medio futurista. Marco es como visionario. Él vio el futuro porque empezó a dar clases por Zoom, por clases virtuales antes de que empezara todo este rock and roll de la pandemia. Incluso él ya vivía en una ciudad y todos sus alumnos eran de otra. Entonces cuando llegó la pandemia, él hizo lo que el viento a Juárez porque él en realidad ya tenía toda su clientela muy bien acomodada y tiene, digo, sí, sí, obviamente todos los maestros han hecho muy buen trabajo, pero Marco es una cosa increíble porque tiene un timing con esto de enseñar virtualmente. Que sí, nota uno que ya es un rato de experiencia, Marco en esto. Entonces, pues te damos la bienvenida. Por ahí anda Flavio Meneses, sí, pues todos los maestros de la UAC, sí, y alumnos. Estamos todos muy contentos. Y bueno, pues ya sin más, te dejamos que nos platiques y que nos compartas toda tu experiencia y tus conocimientos, Marco. Muy amable. Muy bien. Pues vamos a ver, aquí hay como 61 conectados. Vamos a poner aquí que ya comenzamos y esperemos que se una más gente. Marco, una última pregunta. ¿Quieres que yo esté benadeando las preguntas del chat o tú tienes el control total? Tú dime. Sí, mejor tú me vas diciendo. Bueno, entonces, si tienen dudas, váyanla. Marco viene denso, así como estaba ayer David Gómez, con que quinta menor siete aumentado y resta el número que pensó. Así va a estar en esa onda. Entonces, si tienen dudas, escríbanlas muy escuetas en el chat y yo buscaré el timing para insertarlas en el discurso de Marco sin hacerlo perder la idea, perder el hilo. Bueno, adelante. Muchas gracias. Bueno, ¿cuántos de los que están aquí no son guitarristas? ¿Cuántos no guitarristas? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos cantantes, bajistas? ¿No? Tenemos por ahí este... Ahí si quieren pueden ir escribiendo. Yo aquí los checo. Pueden ir escribiendo ese instrumento. Porque lo que voy a decir no es nada más para guitarristas, ¿no? Ya se me perdió el mouse. Ah, aquí está. Ahí está. Mira, tenemos... Tenemos violín. Increíble. Tenemos violín. Bateristas. Eso es muy bueno. Bueno, pues, ¿me creerán que no tenemos guitarristas? Creo que no. Tenemos chelistas. Está bien, porque así más o menos sé por dónde voy a empezar a hablar. No, sí hay guitarristas. Hay un montón, como siempre. Pero yo creo que ellos entendieron que los que no eran guitarra... A ver, ahora los guitarristas pongan guitarra. Ahí sí, ¿verdad? Entonces ya tenemos 70, 71 personas se van sumando. Bueno, vamos a comenzar para que se animen, corran la voz. Vamos a hablar de diseños melódicos. Esto es muy bueno para todos ustedes. Entonces, diseños melódicos es simplemente organizar nuestras escalas en grupos de notas que tienen un enfoque armónico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo la escala de Do mayor y si yo improviso con la escala de Do mayor, pues voy a improvisar intuitivamente y voy a estar moviendo las notas. Entonces, pues, según como yo vaya escuchando y como se escuche mejor y etcétera, ¿no? Pero los diseños melódicos es para tener mucha más conciencia de la organización de esas notas, ser más certero en que van a sonar muy bien. O sea, han garantizado que van a sonar muy bien. Entonces, el diseño melódico es agarrar de esas siete notas de una escala y organizarlas con una perspectiva armónica en grupos de cuatro, que es lo tradicional, en grupos de cuatro notas. Y un grupo de cuatro notas ya será un diseño melódico, el cual yo voy a poder mover ya ahora sí intuitivamente con el ritmo en la dirección que quieras mover una nota a otra, pero ya va a sonar certero, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo yo organizo estos diseños melódicos primeramente y para eso vamos a compartir pantalla y vamos a sacar el pizarrón para empezar a ver aquí los diseños que ya están escritos, no voy a estar escribiendo, ya están escritos y aquí ustedes van a poder ver. ¿Sí se ve, Alonso? Ok. Sí, sí se ve. Nada más aprovechando, están levantando manos en el chat. Sí. Entonces, en participantes, entonces, no sé, yo creo que, ¿por qué no dejamos tantito que aviente un poco más su tema? Y vamos, más bien si me apoyan insertando las dudas muy concretas escritas en el chat, ¿sí? Para no estarlo sacando, digo, obviamente todo lo que ustedes tienen de duda es importantísimo, pero para no estarlo sacando. Gracias. Sí, todo lo que ustedes quieran. Esto realmente va a ser muy rápido. Y este, bueno, la primera explicación es cómo yo organizo los motivos melódicos. Primeramente, la triada. La triada. La triada va sobre qué? Sobre el acorde que vamos a tener de acompañamiento. Vamos a ponerlo muy básico, como es siempre, ¿no? Un acorde de do mayor. Do mayor siete o do mayor nueve. ¿Qué significa do mayor siete? Un acorde que está construido con la tercera mayor, quinta justa y séptima mayor, ¿no? Do mayor siete. Do mayor nueve. Cuando le añadimos la novena. La novena, ¿qué es? Una tensión, una nota no estable, pero que se estabiliza dentro del acorde. Y estas notas forman parte de la escala. Todo esto está dentro de lo que acabamos de decir, la escala. En este caso, la escala de do mayor. Entonces, mi acorde de acompañamiento va a ser do mayor o do mayor siete. Y yo quiero improvisar sobre ese do mayor siete. Y entonces me dicen que la escala de do mayor, ok. Pero vamos a organizarla. Y lo que vamos a organizar es que tenemos una triada. ¿Cuál va a ser la triada? El corazón de este acorde. Este acorde está formado por una triada mayor y una séptima mayor. Entonces, el corazón de este acorde es la triada de do mayor, ok. En cualquiera de sus inversiones. Vamos a tocarla en posición de raíz. La triada de do mayor. Do, mi, sol. Ok. Ahí dice la triada. Después dice un más. Este es un más. Dice que le vamos a sumar una nota a la vez, para que siempre sean bloques de cuatro notas. Una triada. Más la séptima. O más la sexta. O más la segunda. O más la cuarta. Dentro de la misma octava de la triada. O sea que si yo pongo la séptima. Do, mi, sol, si. O sea. Estoy poniendo la triada en posición de raíz. El si le toca hasta arriba, ¿no? Raíz, tercera, quinta, séptima. Y eso queda dentro de una octava, ¿no? Ya que tengo eso, entonces yo voy a improvisar intuitivamente, moviendo las notas en el orden que tú quieras, porque cada movimiento es un intervalo. Del mi al sol es una tercera. Del mi al si es una quinta. Del mi al do es una tercera. Del do al si es una séptima. Del do al sol es una quinta. Del sol al si es una tercera. Entonces, yo voy a improvisar. Y para improvisar, vamos a poner una pista. Aquí voy a sacar el Ireal Pro, que es el que yo recomiendo, la aplicación que yo recomiendo. Aquí ya tenemos el do mayor siete. y lo vamos a hacer en medium swing, 100 beats por minuto. Todo esto es súper importante, ¿eh? No podemos dejar las cosas a como sea. El estudio tiene que ser muy sistemático. Entonces, aquí está la pista con la banda completa y ponemos la pista. Más o menos, me vas diciendo, Aloncito, si se oye todo claro. Suena muy bien. Muy bien. Ok. Y tengo las notas que dijimos ahorita, la triada. A eso es a lo que nos referimos con... A eso es a lo que nos referimos con tener la triada y sumarle la sexta. Ahora le vamos a sumar la séptima, perdón. Ahora le vamos a sumar la sexta. Va a ser la triada de do mayor más la sexta. Todo diatónico, todo dentro de la escala de do mayor o también llamado modo fónico. Entonces, volvemos a poner la pista y ¿qué voy a usar? Do, Mi, Sol, La. ¿Ok? Do, Mi, Sol, La. Voy a poner este acorde aquí. Do, Mi, Sol, La. Ahora con la séptima. Sexta. 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 ¿Ok? Y luego, ¿qué dice acá? Triada más segunda. La segunda es Re. Y la tengo que poner dentro de la octava. Do, Re, Mi, Sol. Esa segunda, ese Re, también funciona como la novena. Sexta. 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 Y por último, la cuarta. Do, Mi, Fa, Sol. Sexta. 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 Ahora lo voy a hacer en segunda inversión. Triada en segunda inversión. Sol. Do. Mi. Mi. Más la séptima. Después de la quinta sigue la séptima. La raíz, la tercera. Siempre en el orden. Siempre en el orden. Sol, Si, Do, Mi. Sexta. Segunda. Y cuarta. Segunda. Y cuarta. ¿Ok? ¿Qué es lo que está sucediendo? Primeramente, que la triada más la séptima me da un sonido. Aunque la triada siempre es la misma en cada caso, al poner una nota diferente, la séptima, luego la sexta, luego la segunda y luego la cuarta, tienes cuatro diseños melódicos que suenan completamente diferentes por los intervalos que se crean entre las mismas notas. Entonces, cuatro sonoridades diferentes. Ahora, haces las inversiones, como dijimos ahorita, la inversión, segunda inversión y cada inversión, posición de raíz, segunda inversión, primera inversión, segunda inversión y tercera inversión. Tercera inversión. ¿Por qué? Porque hay que contemplar que son cuatro notas. Entonces, tienes cuatro por cuatro. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. Vienen preguntas. Sí. Gracias. Ricardo Barrios pregunta. ¿Podría tocar el ejemplo sobre una cadencia 2-5-1? ¿También se puede organizar las permutaciones con un solo chord tone y las demás tensiones 9-11-13? Y manda a dar los buenos días. Se pueden hacer muchísimas cosas, mi querido. Recuérdame el nombre que me dijiste, Alonso. Ricardo Barrios. Y después David tiene una pregunta para hacer por el micrófono. Pero primero está de Ricardo. David Gómez va a preguntar. A David le vamos a hacer examen, ¿no? David, nuestro David, el baterista. Ah, ok. Y a ver, es David Rendón. David Rendón. Muy bien. Pues primero resolver si esto sobre la cadencia 2-5-1 y si también se pueden organizar las permutaciones con un solo chord tone y tensiones 9-11-13. Sí. Yo estoy organizando... Los diseños melódicos se pueden organizar con el grupo de notas que quieras. Yo estoy organizando ahorita como un ejemplo certero a partir de la triada y sobre esa metiendo las otras notas alrededor, ¿no? Sí se puede de la otra forma. Ahora, antes de pasar a lo del 2-5-1, quiero mostrarles que aquí están, y tengo las tablas, de cada una de las escalas o modos con las notas correspondientes, ¿no? Cada uno de los modos con las notas correspondientes, ya sea si llevan tercera menor, séptima menor, cuarta aumentada, novena aumentada en los dominantes, novena bemol, etc., aquí están. Entonces, yo no sé, Alonso, si quieres que yo te las mande a tu WhatsApp y tú te encargas de mandar, que para mí eso sería más rápido, te mando las fotos de esto. Perfecto. Y el maestro José Luis Bautista, si nos apoya haciendo un grupo, y ahorita les mando al grupo, les voy mandando los PDFs, ¿no? Son fotos, todo esto son imágenes. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, ahí está. Alonso, le mando todo esto que les enseñé. Está en imágenes todos estos cuadros. Y bueno, obviamente, la ruta que yo sigo siempre es que tenemos que estudiar acordes sueltos, acordes estáticos. Es decir, antes de pasar al 2, 5, 1, tenemos que estudiar sobre el 2, sobre un menor 7, sobre el 5, y luego ya pasar a la progresión. Incluso antes de eso, tenemos que estudiar sobre cambios de acordes, que sean dos acordes nada más. Y después la progresión. Pero sí se puede, definitivamente. Vamos a poner aquí, la progresión 2, 5, 1. Primero en tonalidad mayor, 2, 5, 1. Ahí está la progresión. Vamos a poner como estábamos. Me dio un swing. Y ahí está, ¿no? Ahí tenemos la progresión. Vamos a escucharla primero. Un compás del re, un compás del sol y un compás del do. Y dos compases del do, perdón. Dos compases del do. Muy bien. Entonces, si lo organizamos triadas, vamos a hacerlo todos a partir de la raíz. Vamos a ponerlo primero así, a partir de la raíz. Entonces, re, fa, la, sol, si, re, do y sol. Ahora, si yo les meto la séptima, tampoco quiere decir que yo le meta la séptima a todos. O sea, si tú agarras la séptima, no es que a cada uno todos con séptima. Puedes meterle a uno la séptima, a otro la sexta, a otro la segunda, como tú quieras, ¿no? Vamos a ponerles ahorita a todos la segunda. Vamos a hacerlo ahorita a todos con la segunda. Entonces, re. Todo esto es diatónico a la escala de do. Entonces, re, mi, fa, sol. Luego, sol, la, si, do. Do, re, mi, sol. Siempre va a haber un punto en el que pueda yo conducir melódicamente y no importa que esto está saltando de la raíz de un diseño melódico a otro. Yo puedo conducir mi última nota para conectarla con el siguiente acorde de manera que ahí me enlace con lo que sea. Entonces. La excepción de inversión, ¿no? Ahora voy a hacer segunda inversión del re, quinta, raíz, segunda, tercera. Posición de raíz del sol. Sol, si, sol, la, si, re. Todos con su segunda. Y segunda inversión del do. Sol, do, re, mi, fa, sol, la, si, re. Sol, do, re, mi, fa, sol, la, si, 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 re. sol, lo alteramos, ¿no? Vamos a alterarlo, pero antes de alterarlo, vamos a ver cómo sería un dominante con alteraciones, con tensiones alteradas. Y para eso me voy a la tabla que les digo. Hay que ver, vamos a ponerlo en el tono de sol, hay que ver qué chords, qué escala le corresponde a un dominante alterado. Y entonces nos vamos aquí a las tablas, que ya se las mandamos, y aquí viene una categoría que es alterado, que es este de aquí, escala alterada, ¿no? Alterado. Y aquí dice las combinaciones que yo voy a hacer con sus diferentes notas. Que aquí la cosa es que el dominante alterado no tiene quinta justa, tiene quinta disminuida o quinta aumentada, por eso hay varias combinaciones. El dominante alterado, como su nombre lo indica, tiene tensiones alteradas, por eso se llama así. Tiene la segunda aumentada y la segunda bemol, que es novena aumentada y novena bemol. Y tiene la sexta menor, que viene siendo la trecena, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo ahorita con esta combinación que me gusta mucho, que es con las dos segundas, uno, bemol, do, sostenido dos, tres, y sostenido cinco. En posición de raíz igual. Entonces, estamos en el re, la, re, mi, fa, segundo grado. Pasamos al sol. Y caemos al do, como estaba, sol, do, re, mi, dos con segunda. ¿Ok? Para eso, tengo que alterar este de acá y lo voy a cambiar. Me deja. Vamos a editar. Rápidamente. Creo que quería, ah, no, no. Perdón. Primero vamos a tocarlo sobre el acorde. Sol siete alterado. Primero sobre el acorde, como está, y después regresamos a la progresión. Y ahí lo tenemos, ¿no? Vamos a ver. Este, tenemos siesta. Entonces queda, raíz, segunda, bemol, segunda aumentada, tercera mayor, quinta aumentada. ¿Ok? Ese es el sonido. Ahora regresamos a la progresión. Dos, cinco, uno. Y esta es una de las cosas que podemos hacer para que suene también, a veces más jazzy, ¿no? O sea, alterar el dominante. Este, si están viendo todas las pantallas, ¿no? Entonces, sol siete alterado. ¿Qué significa sol siete alterado? Es un acorde dominante, que no tiene quinta justa, que sus quintas se pueden ver como quinta disminuida, quinta aumentada, y que tiene todas las tensiones alteradas. Novena bemol, novena aumentada, onzena aumentada y tercera bemol. La onzena aumentada o cuarta aumentada es lo mismo que quinta disminuida. La tercera bemol es lo mismo que quinta aumentada. ¿De dónde sale este acorde? Es el séptimo grado de una escala menor melódica. O sea que sol siete sería el séptimo grado de la escala de la bemol menor melódica. Pero si hubiéramos empezado por ahí, nos hacíamos bolas, porque la bemol menor melódica tiene muchas alteraciones. Sin embargo, si yo veo el acorde raíz, segunda bemol, segunda aumentada, tercera, mayor y quinta aumentada, ya es más fácil controlarlo. Entonces, una vez más, re. Ahí está, ¿no? O sea, sin problema, cualquiera de ustedes hiciera esto ahorita, ya lo podría hacer sin ningún problema. Todo está basado en organizar las notas a partir del acorde. A partir del acorde. Y ya con las tablas, ya no tienen bronca, porque ya están ahí los números listos para que ustedes lo pongan en la progresión o su canción favorita. Ahí está. Dudas, más dudas. Gracias. Sí, antes de darle la palabra a David Bendón, que tenía una duda, le damos la bienvenida a Ismael y nuestro coordinador en música, y a José Luis, nuestro coordinador en música en San Juan del Río. Maestros, bienvenidos. Y todos los maestros. Muchas gracias. Aquí acompañándonos. Muchas gracias por su apoyo. David Gómez, abre tu micrófono. ¿Tenías una duda para que no quede pendiente, por favor? Perdón, David Rendón. David Gómez está por ahí muy puntual y agradecemos la presencia de David Gómez. David Rendón. Ok, seguimos adelante. Muchas gracias. Buenas noches. ¿La tenemos en el chat o...? No, no, seguimos adelante. No hay pregunta. Seguimos adelante. Entonces, hasta ahí estamos todos bien. ¿Qué es un diseño melódico? Es una agrupación de notas relacionadas armónicamente con el acorde que va a estar en el acompañamiento. Y yo lo organizo de esta manera, que es a partir de la triada. Y sobre la triada le sumamos la séptima o la sexta o la segunda o la cuarta. En el caso de un dominante que tiene, como el dominante alterado, que tiene segunda bemol y segunda aumentada, yo tengo aquí el diseño que siempre va a ser lo mismo. Uno, dos, tres, cinco. Nada más que en este caso sostenido dos o bemol dos. Y de ahí, lo que yo hago es, me gusta también hacer un diseño que involucre las dos segundas, ¿no? Entonces, ya tengo un diseño de cinco notas. Cuando es este caso, pues vamos a llegar a tener un diseño de cinco notas, porque me gusta mucho esta combinación, ¿no? Entonces, de ahí estamos bien entonces. Voy a hacer algún otro ejercicio. Hay una duda de J.D. Zapata. ¿La agrupación de cuatro notas tiene una digitación específica por sets de cuatro o tres? ¿Y cuerdas sería, dice? ¿Por sets de cuatro o tres cuerdas sería? Sí, como guitarrista, yo me organizo por sets de tres cuerdas. Y dentro de esas tres cuerdas meto la triada, más la nota que estamos añadiendo, ¿no? En el caso del do, primeras tres cuerdas, do, mi, sol, por ejemplo. La séptima queda en la primera cuerda también, entonces tercera, segunda, primera, primera. La sexta también en la primera cuerda. La segunda en la segunda cuerda. Y la cuarta en la segunda cuerda. Yo lo organizo así. Si cambiamos de inversión o cambiamos de set de cuerdas, por ejemplo, la segunda inversión en las cuerdas dos, tres, cuatro, la séptima y la sexta quedarán en la tercera cuerda. La segunda y la cuarta quedarán en la, perdón, la, que dije, la, la sexta y la séptima quedarán en la tercera cuerda y la segunda y la cuarta en la segunda cuerda. Salvo cualquier otra fórmula, pero bueno, estas son muy cómodas, ¿no? Si no son guitarristas, musicalmente sigan el orden. Básicamente, ¿cómo vas a organizar? Todo queda dentro de una octava. Si eres pianista, pues todo quedó dentro de la octava, ¿no? Cualquier otro instrumento simplemente es pensar en eso. Todo queda dentro de una octava. O sea que la base de tu octava sería la nota más grave. Si yo estoy en segunda inversión, sol sería tu nota más grave y su octava sería el otro sol. Entonces, por eso todo tiene que quedar dentro de eso. Si meto la séptima, la séptima va antes de la raíz. La sexta va después de la quinta. Si meto la segunda, va después de la raíz, antes de la tercera. Y la cuarta está adelante de la tercera. Todo queda dentro de una octava, lo cual favorece mucho la improvisación también porque es un límite de registro donde no nos estamos recorriendo por todos lados. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero hacer un límite de registro amplio? Bueno, pues entonces ya me estoy yendo por todo el diapasón. Do, re, mi, sol. O sea, pero te vas a tener que enlazar. Si estás en un 2-5-1, te vas a tener que enlazar en el momento en el que vas a agarrar el siguiente acorde. Entonces, por eso hay que armarlo como rompecabezas primero. Hacerlo a una octava en cada una de las inversiones en varios registros del instrumento para poder lograr la conexión melódica. Entonces, tenemos esto que tengo acá abajo son las inversiones de cada uno de los diseños. Este es el 1-3-5-7 con sus inversiones 3-5-7-1, 5-7-1-3 y 7-1-3-5. El siguiente es con la sexta y todos estos son sus inversiones. Les seguimos llamando inversiones, aunque lo tomamos de las inversiones de lo que hacemos con los acordes, aunque propiamente no todos son con séptima. No todos llevan la séptima, ¿no? Pero son cuatro notas, entonces se invierte y tienes cuatro posiciones. Y lo que tengo abajo son las permutaciones, pero las permutaciones ya lo dejo un poco intuitivamente, ¿no? La permutación es en qué orden mueves las notas, que es lo que yo estoy haciendo acá, ¿no? O sea, ya es en el orden que quieras. Y el ritmo, que es una cosa muy importante, pero ahorita no quiero hablar, no quiero meterme ahorita en esos rubios del ritmo, porque es todo un tema también, pero confiamos en que, pues, todos tienen conciencia de las figuras rítmicas y todo eso, ¿no? En el jazz, en este tipo de ritmo dentro del jazz, que es el swing, los octados swingeados son lo más importante dentro del género, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer algún otro ejercicio que sea con cambios de escala. Y por ejemplo, este primer grado, aquí. Vamos a hacerlo en el tono de, o sea, cambiar de tono a mi bemol. Y entonces tenemos mi bemol mayor. Y este, y si mayor 7, que esto es un acorde de intercambio modal. Pues esto es mi bemol mayor. Y, vamos a poner la pista para que... La espelda, aquí cambió la espelda. Se me cambió... Aquí está. La espelda, aquí está. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo la triada de mi bemol mayor con su segunda y después la triada de si mayor con su segunda también. Repetimos entonces triada de mi bemol mayor con su segunda y triada de si bemol mayor con su segunda. O con su sexta si quieren, triada sexta. Mi bemol, triada segunda. Vamos a hacer ese, triada. Con sexta, con segunda. Mi bemol con sexta, con segunda. Ahora estoy haciendo el mi bemol con sexta y el si bemol en primera inversión con segunda. La triada más su segunda. La triada más su segunda. 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 Sexta. Sexta. Segunda. Segunda. Combinando. ¡Vamos! Entonces, lo que estoy haciendo es combinar ya todos los diseños melódicos, pero tratando de ser lo más claro posible en que cada diseño es una sonoridad diferente. Entonces, cuando digo segunda, cuando digo sexta, creo que esto ya lo había comentado alguna vez en una de estas, ya vimos por acá. Que cada diseño melódico yo lo veo como si fuera un cantante, y cada cantante dice una cosa, ¿no? Segunda, esa es una persona. Sexta, esa es otra persona. Séptima, esa es otra persona. Y cuarta. Entonces, yo voy contestando con una y otra. Pues va teniendo muchísima más claridad armónica en nuestros diseños melódicos. Ahora, acuérdense de una cosa. Estas notas tienen una doble visión en cuanto a los intervalos. Son intervalos armónicos y se convierten en intervalos melódicos cuando hacemos nuestras improvisaciones o composiciones. Son intervalos armónicos que lo podemos ver, visualizar como verticalmente, y por eso los números son los que son. Porque el uno es la raíz, el tres es la tercera mayor, etc. Estos son intervalos armónicos, los números que estamos poniendo aquí, que quiere decir que tienen una relación de intervalos con el acorde. Pero los intervalos melódicos, que es lo más importante del diseño, para eso son estos diseños, son los que se crean en el movimiento de una nota a la que sigue, y de esa a la que sigue, y de esa a la que sigue. Entonces, al tener varias combinaciones, tenemos diferentes movimientos melódicos. O sea, que una triada de do mayor tiene un movimiento melódico a partir de su raíz, de tercera mayor y de quinta justa, pero a partir de su tercera tiene un movimiento melódico de tercera y de tercera. Y si ponemos la segunda, la segunda tiene un movimiento melódico de segunda con la raíz, y de segunda con la tercera, y de cuarta justa con la quinta. Esos movimientos melódicos son muy importantes en el desarrollo de la melodía, de tu contorno melódico. Por eso se llaman diseños melódicos, ¿no? Porque le vamos a apuntar hacia que esto nos ayude y nos facilite poder tener mejor melodía, ya nada más por estar tocando estos numeritos. ¿Ok? Entonces, hasta ahí. ¿Más dudas? ¿Alguna otra cosa? Este, ahorita vamos bien. Por ahí anda el maestro Hessel, también, de guitarra, y Curi. Les mandamos un abrazo. Muchas gracias que están aquí con nosotros. La maestra Carmen. Hay varios maestros. Muchas gracias por su apoyo, ¿eh? Seguimos adelante. Este, máster, va todo muy claro. Ahorita no hay dudas. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agarrar primeramente acordes sueltos, estudiarlos así como están en los cuadros, por modos. Entonces, ¿qué quiere decir? El modo está relacionado con la cualidad del acorde, con la escala, con los intervalos de la escala, etc. Entonces, si yo digo jónico, ¿qué quiero decir? Que es una escala mayor, que es un acorde mayor, mayor 7, mayor 9, que sus notas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, que son puros intervalos mayores o justos. Si yo digo lidio, ¿qué quiere decir lidio? Que es cuarto grado dentro de una escala mayor, que es un acorde mayor 7 también, que sus notas son 1, 2, 3, sostenido 4, 5, 6, 7. Y que sus diseños melódicos van a ser los mismos, pero a la hora que viene la cuarta será sostenido 4. Entonces, ¿sí me entienden? Los diseños siempre son los mismos. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5. Y 1, 3, 4, 5. Siempre son los mismos. Lo único que va a cambiar es qué nota es un intervalo diferente. Mixolidio. ¿Qué quiere decir mixolidio? Mixolidio quiere decir quinto grado dentro de una escala mayor. Quiere decir acorde dominante, cualidad dominante. Quiere decir notas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y bemol 7. O sea, es como una escala mayor, pero con la séptima menor. Y a la hora que haces tus diseños melódicos, pues mira también esto, porque este es un arma de dos filos de bastante beneficio. Aquí, el diseño de 1, 3, 5, 7 ha cambiado en relación a la escala jónica porque la séptima es menor. Pero todos los demás son iguales. 1, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5. 1, 3, 4, 5. ¿Sí te das cuenta? Entonces, a la hora que tú ya estudiaste en sol mayor, 1, 3, 5, 6. En gónico, en lídio, en mixolidio. Tus dedos ya lo tienen, tu oído ya lo tiene. Entonces, ya ganaste. Ya ganaste. A la hora que te lo vuelves a encontrar, dices, ah, pues es que si ya no es familiar. Ya lo he estudiado, ya lo he digitado, ya sé cómo es. Entonces, ¿sí me entiendes? También tienes que relacionar con esto. Entonces, bueno, tú agarras cada una de las cualidades de acordes en unas pistas que yo aquí las tengo organizadas, como chord scale, ¿no? La escala con el acorde. Y entonces aquí, según el acorde, pues mayor 7, menor, menor 6, este, por acá tenemos los dominantes, ¿no? Los acordes dominantes. Entonces, acorde por acorde primero, tener bien claro el diseño melódico. Después, yo lo organizo con estas pistas que tengo de cambios de escalas, ¿no? Entonces, tengo dos acordes, ¿no? Y esos dos acordes, yo voy tocando los diseños en cada uno. Después tenemos el 2-5-1, ¿no? El 2-5-1, este... Y aquí ya hice una barbaridad, aquí está, ok, perfecto. El 2-5-1 en tonalidad mayor o en tonalidad menor. Voy a cambiar esto de la vez, porque no se me olvide. Y después, bueno, llegamos a una rola, ¿no? La rola que ustedes quieran. También es muy importante eso. O sea, si yo estudio los diseños melódicos acorde por acorde, ¿ya la hice? O sea, ¿ya llego a un estándar y ya puedo tocar e improvisar así sin problema? No. No. Si yo hago los diseños melódicos estudiándolos acorde por acorde, entonces no me sirve nada, sí, es muy importante. Tengo que hacerlo, me va a ayudar al otro. Pero cuando yo llegue a un estándar, tengo que estudiar el estándar, la conciencia. Todos estos grandes solos que ahora escuchamos en el proceso de la improvisación a lo largo de la historia, pero estos grandes solos de guitarristas como Pat Metheny, Mike Stern y todos ellos, son unos solos que están brutalmente estudiados, practicados, conscientes. Entonces, cualquiera de ellos te va a decir, cuando yo agarro un estándar, tengo que practicar desarrollar melodías en el estándar. Entonces, tienes que agarrar un estándar y practicar cómo lo vas a desarrollar, porque eso ya es una cosa muy particular, porque el estándar incluso tiene una melodía. Y tú también tienes que incorporar un poco la melodía del estándar, citar esa melodía ocasionalmente. Entonces, hay que estudiarlo, no es como que ya voy a llegar y ya. Después de que hayas trabajado como profesional muchos estándars y los hayas tocado en vivo, entonces puedes llegar al nivel de improvisar. A primera, sin ningún problema. Pero en el proceso de estudio ahorita no. Estamos aprendiendo a improvisar. Y esto de los diseños melódicos no nada más es improvisación, también es composición melódica. Muy importante también que ellos saben. Es parte de los motivos melódicos, del motivo, del desarrollo del motivo y todo eso. Entonces, bueno, esa es la ruta en la que yo estudiaría para perfeccionar. Y obviamente, en todas las tonalidades. Ahora sí, vengan, abrimos la sección de preguntas, respuestas, dudas. Gracias en lo que nos van escribiendo. También saludamos al maestro Luis Eduardo Núñez Pantoja, que está aquí con nosotros, maestro de guitarra también en Querétaro y en San Juan del Río. Muchas gracias, maestro. Pues no sé si quieras, entonces que abramos la sala ahorita para preguntas. Tienes como más temas, espérame tantito. Ahorita propiamente no han escrito. O ahora sí levantar la mano, si gustan. A ver, Daniel Chávez, Curi, por favor, maestro, si gustas abrir tu micrófono y compartirnos tu duda o comentario. Muchas gracias, saludos a todos, maestro Marco. Muy buenos días. Buenas. La pregunta sería nada más una recomendación. Bueno, que ahorita no se abarcó tanto el tema de lo del ritmo, pero si pudieras daros un consejo breve de, ya que tenemos resuelto todo esto de estos motivos melódicos, de estas como shapes, ¿qué nos recomendarías hacer así de primera instancia para incorporar como nuevas figuras rítmicas o desarrollar un poquito eso? Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a platicarlo directamente en el jazz porque, bueno, es un mundo de, o sea, esto del ritmo es muy importante definirlo de acuerdo al género, ¿no? Entonces, ahorita así como estamos en un jazz con swing, con ritmo de swing y que estamos diciendo que los octavos son la figura principal en esto, yo lo que haría un ejercicio muy práctico es grupos de octavos, pongamos cuatro octavos y ese grupo de octavos desplazarlo y sobre esa idea, este, hacer lo demás, ¿no? Vamos a probar aquí. Voy a poner nada más una pista con la pura batería. ¿Qué sería esto? Ok. Entonces, déjenme el regreso para acá. Esta es la pura batería. Un, dos, tres, cuatro, un. Tenemos que tener en cuenta siempre dónde está el uno. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahorita? Por ejemplo, agarrar un motivo melódico. Con segunda, do, re, mi, sol. Por todos lados, ¿no? Pa, pe, tre, cha. La última nota la puedo cortar o la puedo dejar, eso no importa. Entonces, son cuatro ataques. Dos, tres, pa, pe. Ahora, voy a empezar a contratiempo del uno. Un, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Ahí tengo la misma idea melódica, una vez a tiempo, una vez a contratiempo, ¿no? Perdón, hice cinco, voy a hacer cuatro. Ah, no, sí estoy. Un, un, tiempo dos. Un, 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 dos. Un, 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 ¿sí? En el momento que ya voy a contratiempo del tiempo tres, ya invadí el siguiente compás. Entonces ya la frase ya no es de un compás, sino de dos compases, por ejemplo. Porque ya la voy a dejar larga. Voy a dejar que dure todo el compás. Eso es con grupo de cuatro. Obviamente se puede hacer con grupo de cinco. Entonces, como diría Scott Henderson, una cosa que no todo mundo sabe, o saben, pero hacen que no saben, es que es muy importante el punto de ataque. Porque eso te cambia el sonido. Completamente te lo cambia. Entonces no es lo mismo ponerlo en el uno que en el dos, o que en el tres, o que en el cuatro. No es lo mismo a tiempo que a contratiempo. Entonces, la dimensión rítmica es que ahora tienes, aunado a los motivos melódicos, estas combinaciones. Grupo de cuatro, ocho desplazamientos. Ocho frases, por así decirlo. Ocho frases con el grupo de cuatro. A tiempo, a contratiempo, a tiempo, a contratiempo, a tiempo, a contratiempo, a tiempo, a contratiempo, en el uno, dos, tres y cuatro. Grupo de cinco será lo mismo. Tenemos otras ocho. Ya van dieciséis. Y si luego todas esas las combinas, y dices, voy a empezar a contratiempo, grupo de cuatro. Esa fue de cinco, empezando en el tiempo dos. éc começa a contratiempo, grupo de cuatro. Ahora, el tresillo que entra dentro de este ritmo de swing, los tresillos de octavos. Octavos con ligadura, ¿no? Cinco pas a contratiempo. Entonces, cada una de esas figuras que yo supuestamente me sé, yo me eché, ¿cuántos años eran? Como tres años o algo así de solfeo, tres veces a la semana. Aloncito fue compañero, yo fui su compañero de banca. Yo le copiaba, yo le copiaba en los extremos. Entonces, llegó un momento en que yo me di cuenta que no podía improvisar, que no sabía improvisar. Porque no estaba usando correctamente la rítmica dentro del género que yo tenía que usarla. Hasta que me encontré con esto, ¿no? Dije, es que esto no me basta con solfearlo. Mis manos, mis manos, mis labios o los que sean alientos o todo, lo tienen que poder hacer. Y estos son unos ejercicios básicos, partiendo de grupos de octavos, desplazando, el tresillo de cuartos, la síncopa, ¿no? Tresillo de octavos. Ese tipo de cosas son muy importantes. Ejecutarlas, ejecutarlas. Yo tengo que poder sonar esas figuras rítmicas, no nada más solfearlas. En esta música, todo es tocar. De eso se trata. Entonces, ahí veo más preguntas y manos. Espero, Daniel, que esto te haya servido más o menos. Podríamos hacer toda una cátedra de una semana del ritmo. Ya después veremos cómo le hacemos. Pero sí es muy... Aquí está el maestro Ismael. Excelente, maestro. Muchas gracias. Gracias. Ahí con el maestro Ismael vamos a ver después eso. Eso de la cátedra de toda la semana del ritmo. Y con el maestro José Luis. Hay preguntas. Me voy a permitir leer primero la de Fren, sí, y la de Felipe. Para después leer las de Edidberto y ya después las de Zapata. Lo que preguntan Efren y Felipe y Efren tiene que ver con lo que estabas hablando ahorita. Dice, Felipe dice, para no sonar monótono, ¿qué notas se acentúan en, por ejemplo, uno, tres, bemol, cinco, seis? Y lo que escribe Fren es, hay ocho puntos de ataque en cuatro cuartos. Es un poco lo que tú estabas hablando ahorita. Sí. Sí. Entonces, no sé si quieras comentar algo de eso. Hay preguntas de Edidberto. Déjame leerte las de Edidberto. Dice, ¿cómo debe ser nuestro estudio? Mecanizando formas, patrones o saber exactamente las escalas. Porque creo que a veces nos confiamos en solo transportar y ya. Y tiene otro comentario que dice, también los pros y contras de las tablaturas contra las partituras. Hay varios elementos. Muy bien. Entonces, primero, ¿qué notas acentuar? Todas las notas son buenas. Estos diseños melódicos son precisamente para que ya tengas las notas certeras, ¿no? Salvo algunas excepciones, como la cuarta justa en una core mayor. No es que no la puedas tocar, la tienes que resolver. Pero esas son cosas que se sienten. Ya esas sí son mucho de intuición. O sea, te vas a dar cuenta que no puedes quedarte en la cuarta justa porque ya creó un choque. Un choque de disonancia. Entonces la resuelves, pero está incluida en los diseños melódicos. Entonces, más bien de qué notas resaltar y cuál es la mejor, más bien yo diría que tú ya eres consciente del color de cada nota. Y tú dices, a mí me gusta la novena y bastras la novena. O sea, le pegas a la novena. Me gusta la séptima. O sea, tú ya debes de saber el color de cada una a través de estos diseños melódicos que te van a ayudar a entrenar el oído. Y entonces tú sabes cuáles son las buenas o hacia dónde te diriges, ¿ok? Ocho puntos de ataque, sí, cuando hablamos de octavos, ¿no? Son cuatro cuartos, son cuatro tiempos de ataque, pero hablando de octavos, cada tiempo es a tiempo y a contratiempo, ¿no? Si tuviéramos diecisavos estaríamos hablando de dieciséis pedazos del pastel, ¿no? Entonces dieciséis puntos de ataque. Una parte importante de sistematizar el estudio, o sea, sí, tienes que trabajar tus escalas. O sea, estos diseños melódicos no anulan la parte de escalear, de tocar la escala. Pero lo que van a hacer es mejorar tu forma de mover la escala. Ahora yo puedo decir, bueno, ya toco la escala tal, pero ya la tengo mucho más organizada, ¿no? Entonces, practicas tus escalas, tus diseños melódicos, tu técnica, muy importante, tu sonido, todo. Pero también tienes que ir a los discos. Tienes que transcribir muchos solos directamente del disco. Partituras, tablaturas. Fíjense que mi filosofía actualmente no es anular que el músico ya no sea músico de lectura. La lectura es una cosa muy seria. Pero alguna vez preguntaron, oiga, ¿la lectura me hace mejor músico? O si ya sé leer, yo ya voy a poder tener más trabajo, etc. Mira, vámonos a la realidad. Paco de Lucía fue un músico que de teoría realmente no sabía teóricamente. Sabía todo en la práctica. No leía. Músicos de flamenco que no leen. Entonces, pero si tú vas a un trabajo de músico de estudio y las cosas se van a resolver con un papel. Entonces, una es, depende de la situación. Depende de la situación si esto es importante, ¿no? La tablatura, mira, hay un sistema todavía aún diferente en la música country. Los country contemporáneos usan un sistema muy diferente de escritora. Que ni siquiera es partitura ni tablatura. Es otro rollo que ellos entienden. Entonces, también depende de dónde te estés moviendo y te tienes que especializar en eso. Si la lectura es importante ahí, estás en una orquesta. Tienes que leer y tienes que mejorar tu lectura para que tengas mejor trabajo. Si la lectura es importante ahí, dale. Si la lectura no es importante ahí, bueno, dale como quieras a tu tiempo. Hazlo si quieres, si no quieres. El chiste es que, aún así, lo más importante de todo es la ejecución. Habrá trabajos donde de plano la lectura sí es fundamental, como una orquesta. Pero un estudio de grabación puede llegar a no ser fundamental. ¿Por qué? Porque si tú tocas muy bien, resuelves muy bien, te tardas menos que los demás y no tienes muy buena lectura, ¿qué van a decir? ¿Sabes qué? Este lo va a resolver sin problema. Mándale la grabación y él va a llegar mañana y lo va a grabar sin problema. Y es el mejor de todos. Y va a sonar como debe de sonar. Entonces, depende. Yo tablatura, pues, no he manejado. No puedo decir qué tan padre e importante sea. Yo hablo desde la perspectiva de lo que es la lectura de Pentagrama. Pero regresando al punto de transcribir esta música popular contemporánea, jazz, rock, luces de tradición oral, y se acabó. Tradición oral. Tengo que escucharla. Y afortunadamente, tengo de primera mano a los masters tocando esa música. Quiero tocar blues, aprender blues. Ahí está B.B. King, ahí está Clapton, ahí está Muddy Waters, y ahí están muchos otros en los discos. Entonces, puedo tocar blues a través de sacar lo que ellos están haciendo. No hay ningún problema. Si yo me voy a Han Leonard y todas las publicaciones de las transcripciones, de B.B. King y todo eso, eso sí no lo recomiendo para nada. Ni partitura, ni tablatura. No lo recomiendo. Ni tutoriales, por muy buenos que sean, no lo recomiendo. Lo que recomiendo es a la antigua, que es donde los grandes se desarrollaron como grandes. Tenían que agarrar el cassette y estarles regresando al cassette. Entonces, es directamente sobre los discos. La transcripción, que ni siquiera la tienes que escribir, yo recomiendo, la tienes que tocar y memorizar. Memorizar esos solos de todas esas gentes. Agarrar ideas mezcladas con tu rutina de estudio y tus ideas que tú generas a partir de los diseños melódicos y otras cosas. Y entonces, eso es lo que hace una formación. Son diferentes áreas, ¿no? Tienes que dedicarle un rato a la técnica, un rato al entrenamiento activo, un rato a la improvisación, un rato a la transcripción. Y según el área que tengas más débil, pues le dedicarás más tiempo a esa área, a fortalecerla, ¿no? Básicamente, no sé si respondí todas las preguntas. Sí, qué bárbaro, qué buena memoria para las preguntas. Muy bien. Jorge David Zapata te pregunta si le puedes recomendar algún método para estudiar rítmica o solfeo aplicado en el jazz. El libro de Jerry Bergón, sí. Ahorita te digo cómo se llama. Aquí lo tengo a la mano. Melodic Rhythms. Este es de la serie de los libros de Jerry Bergón, sí. Y la buena noticia es que si lo buscas en San Google, creo que sí sale el PDF. Ahí me pones Jerry Bergón, sí, PDF. Y tienen que salir todos los volúmenes. Este es el volumen 4. Este es el 4. Porque es una edición Advanced Music, que es una edición alemana, que la podrías conseguir en Amazon, pero son carísimos los libros. Son carísimos estos. Yo no lo tengo en PDF. Bueno, sí, sí, lo tengo en PDF. Pero lo descargué de la red. Lo tengo en físico y en PDF. Y viene con audio. Bueno, si lo descargas de la red, pues no. No viene con audio, pero creo que en San YouTube también puedes encontrar los audios. En el libro ahora ya puedes encontrar todo. Todo. Todo gratis, brother. Muchas gracias. Ricardo Barrios pide un consejo para abordar el intercambio modal o la polimodalidad. La polimodalidad. Y en el intercambio modal, este... Mira. Berkeley Jazz Harmony. Este es uno de los mejores libros que les puedo recomendar. Inglés. Inglés. Pero bueno. Lo puedes pedir. O también por e-book. En iBooks. Lo puedes descargar. No me acuerdo. Alrededor de 300, 400 pesos. Viene con audio. Y viene este... Yo, por ejemplo, estos ejercicios que puse aquí en mi playlist de cambios de escala, que le llamo yo, son intercambios modales. O sea, cómo practicar en una tonalidad el acorde de tónica relacionado con un acorde que está fuera de... También ese es otro tema bastante importante porque así como el ritmo, la armonía, que tiene muchas cosas en común en los géneros, pero también cada género tiene sus cosas específicas. Entonces, si hablamos de intercambio modal en el jazz, tendríamos que hablar poniendo ejemplos de estándares de jazz de una forma. Si hablamos de intercambio modal en el rock y en el pop, tendríamos que escuchar otras rolas y poner ejemplos de otro tipo. Entonces, es todo. Esa es otra cátedra de otra semana. En lo que salen preguntas, ¿nos podrías compartir tu contacto? Seguramente aquí en la audiencia habrá quien quiera tomar una clase contigo, quien quiera, pues, tal vez acercarse a ti, a que escuchen sus proyectos, que les des tu opinión. Entonces, no sé si nos puedes compartir un correo electrónico, un número para mandarte un WhatsApp. Y otra cosa, Marco tiene unos discos padrísimos. Tiene una discografía muy buena de sus rolas. Entonces, también, ¿cómo podemos adquirir tu música, Marco? Bueno, vamos a hacer todo por la misma vía. Lo más fácil siempre ha sido que me contacten por Facebook. Facebook. En el Facebook me buscan como Marco Durán y hay dos Facebook. No me busquen por la página de artista. Búsquenme por la página personal. Hay dos Facebook, Marco Durán y Marco Durán 2. En ambos ahí sale mi foto. Casi todo el mundo me contacta por ahí. A partir de ahí ya platicamos, ya les doy mi WhatsApp y todo lo demás. ¿Cuál es el bueno? ¿El dos o el Marco Durán? Los dos. Los dos. Los dos, sí, sí. Sí, en caso de que me manden solicitud, bueno, mándenme un mensaje, porque me pueden mandar solicitud de amistad, pero pues, si necesitan algo, alguna pregunta, pues mándenme un mensaje también. Y este, los discos, son tres discos, que ahora estamos haciendo una edición especial de los tres discos en formato digital. Ya los comparto yo mismo y el precio es donativo voluntario. O sea, yo te mando por WhatsApp, o sea, nos compartimos el teléfono, me contactas por Facebook, te los mando, te mando la liga, en esa liga tú los descargas y entonces, pues tú ya das un donativo que es lo que tú quieras. Ya no lo hago a través de iTunes ni nada de eso. Yo mismo se los comparto en formato digital de MP4 y suenan bien. Y también para los cursos tenemos el diplomado de guitarra. Este, lo llamamos diplomado de guitarra, más sin embargo, tengo alumnos de piano, de bajo, de batería, para cosas de armonía, de arreglo y de improvisación y esas cosas, ¿no? Entonces, también, este, contactándonos por Facebook, ya podemos ver ahí, los precios son muy accesibles, todo se hace en línea, este, funciona muy bien, entonces, está para todos los niveles, qué sé yo. Entonces, ahí, tanto el proyecto musical de mis discos, como el proyecto educativo, ahí podemos estar en contacto por el messenger del Facebook, ahí estoy a sus órdenes. Estamos ahí ya casi acercándonos hacia... Sí, muchas gracias. Mira, llevas hora y veinte dándonos consejos, pero te voy a pedir uno un poco más filosófico, pues aquí hay muchos jóvenes que están iniciando su aventura musical, ya en una perspectiva profesional. Entonces, ¿qué consejo les puedes compartir, que tú creas que es importante para que ellos puedan, pues, detonar su sueño, que es dedicarse profesionalmente a lo que les gusta, que es la música? Sí, eso es una pregunta muy importante, y sobre todo en estos tiempos. Ahí les va. Perdón que guarde el todo, pero voy a salir corriendo, porque voy a México ahora. Estoy en Pachuca. Mira, lo primero que yo diría actualmente es, no nos pongamos a pensar, ahora sí como dicen, no te dejes contaminar por lo que salga en las redes, en relación a esta cosa que estamos viviendo, que es mundial, que es la famosa pandemia, el COVID y todo eso, ¿no? Eso concierne al cuidado de la salud, concierne al cuidado de la salud. Le pega a otras cosas, al área económica, lo que quieras decir, está bien. Pero, lo primero que yo diría es, tu enfoque no tiene que estar basado en, si ahora es más difícil, y si ya no hay tocadas, y no, 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 jamás. Tu enfoque tiene que estar en tus sueños, ¿no? O sea, tú te metiste a una escuela de música, primeramente, ¿por qué qué? La mayoría es porque se visualizan en un escenario, en una orquesta, en un grupo de jazz, en un grupo de rock, te visualizas en un escenario. Por eso entraste a una escuela de música, ¿no? Tienes que, primero, encontrar ese, ese punto. No entraste porque tus papás te dijeron, oye, estudia música, vas a ir a estudiar música, ¿no? Tú entraste porque te visualizas como que quieres estar ahí como Madonna, ¿me entiendes? O sea, tú quieres eso. Bueno, entonces, para eso, tienes que trabajar, sea como seas, si va a ver su música en vivo, si va a ser todo por streaming, lo que quieras, eso no importa, no importa, pero tú entraste por eso, porque quieres componer, porque quieres que tu música se escuche, bueno, entonces, lo primero es no pensar en las cosas que ni siquiera sabes qué onda, cosas negativas que además ni siquiera sabes, tú no sabes, si esto se va a tardar dos años, cuatro años, o sea, no sabes, no pensar en eso. Pensar objetivamente en lo que tienes que hacer para lograr lo que, por lo que tú entraste, ¿no? Y sobre eso, a ver, aquí entras de escuela y tengo estas materias y me están diciendo que el solfeo, que la armonía, bueno, pues vamos a estructurar y lo que tengo que hacer primeramente es buen músico para a mí mismo, o sea, yo sentirme satisfecho que realmente estoy haciendo las cosas profesionalmente bien y que eso lo vas a entregar a un público. Ya con eso ya es muchísimo que pensar. Si ponemos otras cosas en medio de, todo lo demás, el engranaje no va a funcionar, no va a funcionar, ¿no? Entonces, yo, igual que Aloncito, igual que Daniel Wong, etcétera, somos generaciones donde nos tocaron otras situaciones, cosas buenas, también cosas malas, y hay gente que está empezando ahorita en una generación donde le está tocando estas cosillas, ¿no? Ahí alrededor. No dejes que te contamine, ponte a chambear en lo que te digan. Cuando tú entras a una escuela de música, lo que tienes que hacer es hacer todo lo que te dicen tus maestros. Punto. Ya. Si tú lo haces, te conviertes en buen músico, profesionalmente. No pierdas el tiempo y básicamente es eso. Lo demás viene solo, lo demás viene solo. Yo nunca planeé. Voy a estudiar en el conservatorio y de repente voy a trabajar con Lucero. No, yo nunca planeé eso. Yo estaba en el conservatorio, conocí a Alonso, Alonso tocaba con un artista y de repente el guitarrista lo sacan de la banda y Alonso me llama a mí y yo me voy con el artista. Así. Yo nunca pensé que iba a estar dando esta masterclass aquí con ustedes. Yo nunca pensé que iba a estar con otros artistas, nunca planeé que iba a grabar un disco. O sea, lo primero que hacía yo era estudiar y quedarme en los pasillos de la escuela estudiando y yendo a las 7 de la mañana pidiendo un cubículo de estudio, saliéndome a la puerta de cada salón a sentarme a estudiar, a que empezara la otra clase. Eso era lo que iba a hacer. Y ya después, lo demás vino solo. Y ya cuando te toque hacer planeación de algo, entonces ahora sí voy a grabar un disco, lo voy a hacer de esta manera, lo voy a planear de esta manera, de dónde va a salir el dinero. Entonces ya planeas. Pero ahorita, como estudiante, lo que te toca es estudiar. Así de sencillo. Es lo que puedo decir. Muchísimas gracias, Marco. Le vamos a pedir al Maestro Ismael que nos apoye, pues diciéndote unas palabras de despedida y leyendo, pues aquí, la constancia que tenemos llegar. Ya llegaron las constancias. Sí, Maestro Ismael, por favor. Con todo gusto, Doctor Alonso. Maestro Marco, no tenía yo el gusto ni el privilegio de escucharle. Además de todo lo que nos ha compartido teóricamente, prácticamente, este cierre que usted dio a esta clase magistral fue magistral también. Porque le está dando esa luz de esperanza a nuestras alumnas y alumnos que en ocasiones les llega a faltar por esta situación. Esta situación le ha afectado a muchos. Creo que el hecho de la juventud y que no les ha permitido tener la experiencia que ustedes ya han recorrido, hace que sientan cierta frustración y yo vería todo lo contrario. Es más bien un área de oportunidad como usted lo acaba de decir claramente y magistralmente otra vez. Porque tienen una habilidad ellos para poder combinar música, tecnología, sus talentos y pueden llegar a fronteras que van a traspasar seguramente. Entonces, esto que utilizó usted para el cierre me encantó. Fue maravilloso porque les está dando la mentalidad de pensar en positivo, de tener la visión clara de lo que tienen que hacer y de hacer lo que se tiene que hacer. Yo siempre les he dicho a los compañeros docentes si cada quien hiciera lo que le toca hacer no tendríamos ningún inconveniente. Ninguno. Aquel que de repente se llega a distraer con alguna cosa, bueno, es el detalle que se tiene que atender. Pero esto fue increíble, maestro. Le felicito y le agradezco enormemente. Igual al doctor Alonso porque sin este vínculo que él tiene en la pieza estratégica que él juega en la facultad, no podríamos tener este maravilloso festival. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Gracias, Imario. Gracias a Alonso. Gracias a todos por estar aquí y nos veremos pronto. Salgo volando. Así es. Doctor Alonso, ¿no se ve la constancia? Se quedó nada más pensando pero ya no se ve. No se ve, perdón. A ver, rapidísimo, rápido para que... Para poderle dar lectura. Y que ya pueda... Ahí se ve. Listo, ahí está. Ok. Bueno, arriba seguramente dice la Universidad Autónoma de Querétaro y la Facultad de Bellas Artes otorgan la constancia al maestro Marco Durán, si me permite, doctor, por la participación en la clase maestra de guitarra en el marco del Sexto Festival Internacional de Jazz de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, transmitida virtualmente. Muchas gracias. Se firma el 26 de noviembre de este año. Muchísimas gracias, maestro Marco. Que tenga muy buen viaje y este es su casa. Igualmente. Cuídense. Muchas gracias.